Gracias por invitarme. ¿Usted quiere invitarme a Conectado? Sí, el que estaba tirándose de paracaídas en ese video, ese soy yo. ¡Guajá! ¡Bienvenido! Un fuerte abrazo para la Conectado. Gracias, gracias, gracias. No, ustedes... Pero viene a visitar. Muchas gracias por invitarme a Conectado. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes en Chile. Y estoy aún más feliz por estar al lado de esta hermosura que está aquí. Alexis Soleta, un placer. Bueno, no te puedo que... Llamo mañana a Panamá, me voy. En Panamá, Calle 7 literalmente revolucionó la televisión nacional. Ha cambiado cualquier tipo de límites que teníamos como televisión, obviamente. Y es un fenómeno. Los chicos salen a la calle y son como menudo. ¡Guau! Son estrellas de la televisión y estamos tratando de adaptarnos a esto, ¿no? A la vida de famosos, por así decirlo, porque eso nunca había pasado en Panamá. Ya estamos en la cuarta temporada de Calle 7, ya llevamos un año. Y tenemos muy buenas expectativas. El show va a seguir por mucho tiempo. Y bueno, antes de seguir hablando de Calle 7, que fue una de nuestras altas ejecutivas, Lorena Sánchez. Ya conoce al canal, conoce a la gente de TV Chile, junto a nuestro director Jorge Sorsatos. Vieron Calle 7, se enamoraron del formato y lo llevaron a Panamá. Y fue como anillo al dedo. Tenemos un chico que ha ganado las primeras tres temporadas de Calle 7 de orígenes muy humildes. Él fue de la construcción. ¡Ah, mira! Era un trabajador de la construcción. Y el señor ha sido una persona totalmente natural para Calle 7. Es el primer tricampeón de la historia de nuestro programa ya. Nadie le ha ganado, le ha ido muy bien. Y es un fenómeno increíble. ¡Mil!